Hola, soy Yolanda Ramos y hoy voy a cocinar, como siempre, el reto. ¡Ay, los de Aldi! ¿Cómo les gusta retarme? Voy a ver qué hay en la nevera, qué sorpresa me depara, qué nervios. ¡Viva el neverismo! ¿El neverismo? Ay, me encanta la investigación neveril. Casi siempre acierto, por no decir siempre. Bueno, tenemos aquí unos tickets de compra de Aldi. Carla Baño, Marina Salón, Alex Cocina. Aquí hay tres personas juntas, todas son muy monas, todas así. Rollo rabia que dan. Aquí vive gente joven porque vamos, mira, ¡tacque güey! Esta gente no se cocina pero hace años ya. Creo que son compañeros de piso y que se han saltado alguna tarea. ¡Qué nevera, por Dios! Les voy a preparar un tupper y se van a morir. ¡Hala! ¿Cómo tienen esto? Yo no sé, hija. A ver, el tomate cherry de siempre. Ay, la lata de atún está abierta. Un huevito de estos. Yo lo había visto, queso rallado. Los calabacines al menos tendré algo más consistente. Un limón, no sé para qué muy bien. No tengo ni idea de nada. ¿Qué hago? Bueno, y como siempre, aquí tenemos los básicos. Sal, aceite, orégano y un poquito de ajo. ¿Qué podría hacer con esto? Ya está. Calabacines rellenos. Y os juro que venía, o sea, en blanco total, ¿eh? Una cosa, me falta pan. Pero, por favor, no lo digáis que si no voy a perder el reto porque el pan no es de la nevera, ¿vale? Y pan que me he encontrado en la nevera de hace dos días. Bueno, lo primero que he hecho es cortar la calabación. Y ahora lo voy a vaciar. Vamos a batir un huevo. Y eso. Uy. Ahora el ajo, ajo, ajo. Y los tomates, cherry. Queso parmesano rallado. Mira, rallada, como yo. Nuestro atún. Y el pan. Esto es el mar, ¿eh? Lo desmenuzo. Titas, titas, titas. Muy fino todo, con mucha armonía, ¿eh? Por favor. Mi sal, mi orégano. Se remueve. Qué bonita es Badalona. Me estoy pareciendo un poco larguiñano, ¿no? Bodegón. Mira, mira, mira qué jugo. Parece cogido del árbol. Ahora me he hecho en el ojo. ¿Te imaginas? Me lo ha dicho el guionista, pero que se lo dice él, ¿sabes? El director. Y ralladura de limón. La ralladura de limón, nunca caemos en ella. Nunca. Un poquito de aceite. Y rellenamos con la cuchara que me falta, aparte de un nervón. Mira, mira qué bonito. Entonces lo vamos a meter al horno. En estos 15 minutos que tenéis de tiempo libre, chicos, podéis hacer lo que queráis. Coge un libro y aunque sea mírate la tapa. O si no, no sé, abre tú un Tinder. Llama a tu madre, dile que por fin has cortado el cordón umbilical con ella y que te vas a dedicar a limpiar la casa. Vamos a ver. ¡Vualá! Venga. Y... ¡Aquí tengo el tupper! Y recordad, esta receta por muy poquito dinero. Y nos vemos en el siguiente. ¿Qué hay en la nevera? Y recordad, planificar bien la compra. Es fácil comer, sano y saludable. Si no lo hacéis, es porque no queréis. Oh, what a planning life. You like to skip it away. Y venga todos. Where feels my new way. ¿Vale? Y...